Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme De aquella trampa, de aquella trampa mortal Una cerveza voy a pedir, una cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque vos, se nota que no me queréis, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, si yo me oigo al alcohol Se nota que no me queréis, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, si yo me oigo al alcohol Amor, amor Bueno mi gente, todo el que quiera fiesta, hasta las 3 de la mañana que me levante la mano para arriba ¿Dónde está la gente que quiere fiesta? Mira la gente muchachos, mira la gente que quiere fiesta ahí Mano para arriba todo eso esto, que llegó el coiris y la discoteca impacto Así se baila, así se baila Así se baila Muchachos